Y aviéntate un grito borracho La única estrella Que tiene mi cielo Se está nublando La luna negra De mi desgracia Poquito a poco La va tapando Y aunque yo quiera Que no se vaya Es mi destino jamás Mirarla ¿Quién me lo manda Poner los ojos En una estrella Que está tan alta Pero bien bonito Con la San Miguel De Cuyucrón Con cariño Los agrarios Con mucho cariño La única estrella Que tiene mi cielo Se está perdiendo La luna negra De mi desgracia Poquito a poco La va cubriendo Y aunque yo quiera Que no se vaya Ella se aleja Mientras yo Yo grito ¿Quién me lo manda Poner los ojos En una estrella Del infinito De mi desgracia De mi desgracia De mi desgracia De mi desgracia Gracias.